No quisiera complacer a la gente de vez en cuando, pero es que viva. Yo pienso que cuando lleguemos ayer a 49, cuando lleguemos a 49, y de llegar hasta la esquina. Llega hasta la esquina que está de allá de las 49 y entra en la callecita esa, ahí mismo hubiera que tenerla. La gente allá no se comunican entre ellos. Mira, mira, puedes entrar, mi amor. ¿A dónde acá? Allí, mira, allí. ¿Para acá? Bueno, salió el carrito ese, puedes entrar ahí y después no, o si no llego hasta allá adelante, también. Voy a entrar aquí. Ah, bueno, mira también. Si es que me deja alguno. ¿Tú me lo vas a curar? Ah, sí, después que ponen la verde, pero ya veo que van a poner la roja. La pusieron la roja, ahora hay que esperar que se apilen todo ahí. Sí. La gente va pa'lante y pa'lante, la gente no tiene cortesía, no tiene... No, no, no. Aquí en Florida es difícil. No está consigo, como me gustaban a mí. Eso, dos personas nada más. Pero bueno... Mira. Sí, pero mira. Quisiera andar con un tractor de eso. De unas gomas que sean del tamaño de la camioneta esa cada goma. Voy a hacer una galleta. La llave... ¡DIS Coca-la, sí, afora! ¡Quién! ¡Quién! ¡itt Ass negó! ¡Nás afil jaki. ¡Aquí, te��! ¡Que cu о flashlightite va a该 tender y prasar! ¡Quenhame. Ya que cambia la cosa Déjame de público